... Sí, me vine a sopar, para quedarme tranquila por después de las fiestas. Vine para la seguridad, ¿viste? Para ver cómo estoy. Nada más, no siento nada. ¿Ha participado de alguna reunión? ¿Se va a reunir para fin de año? Para fin de año puede ser. No, porque estuve con alguien cercano y quería sacarme la duda, pero no, no tengo síntomas, nada. Así que estoy esperando todavía. ¿Es la primera vez que se hizo o ya lo he hecho con anterioridad? No, ya lo he hecho antes, pero nunca por cuestiones de COVID, sino más que nada por otros familiares. Por un control, simplemente para ir viendo a ver cómo vamos. ¿Usted, o tal vez algún contacto cercano, ha tenido algún síntoma? No, 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 solamente por una cuestión de control. Porque tenía síntomas, sí. ¿Ya te conocés el resultado? No, todavía no me lo tienen que ver, sí. ¿Has participado de alguna fiesta? ¿Has estado en contacto estrecho con alguien enfermo? No, 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 no. No somos que sale mucho en mi casa y cuando salimos tomamos las precauciones que tenemos que tomar. Sí, recién me hisopo. Estoy esperando el resultado. ¿Contacto estrecho? No, síntomas a uno de mis hijos, sí. ¿Ha estado en alguna reunión o ha estado con alguien que tal vez puede estar enfermo? No, 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 sí. Pero me vine a hacerlo. Me vine a hacerlo para sacarme la duda. Yo he estado con síntomas y por eso lo hice. Pero bueno, al parecer debe ser otra cosa y me pidieron que vaya a alguna guardia a constatar que podía ser. Pero bueno, claramente COVID por suerte no es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!